Muy buenas noches, ya estamos aquí de nueva cuenta en este espacio que compartimos tú y yo, esta cita donde somos cómplices, donde podemos hablar del sexo, de todas aquellas dudas, preguntas y cuestionantes que tienes en tu relación de pareja, por supuesto, en lo erótico y en lo erótico, porque aquí estamos, somos cómplices en esta historia de vivir, de encontrar el placer en todas estas partes y por supuesto, para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir, acompañarnos y participar de estas preguntas, de este conocimiento que bueno, finalmente, aunque hay muchas cosas en la sexualidad que no son naturales, hay muchas otras que si aprendemos, conocemos algún tip, platicamos experiencias, por supuesto, que también podemos enriquecernos. Entonces, aquí estamos en Sexo con Roberta, recuerda, búscanos en Facebook, Sexo con Roberta, toma tu móvil en este momento, da un me gusta, comparte en nuestras páginas, que ahí siempre estamos atentos a leer tus preguntas, tus comentarios, porque es la mejor forma para sentirnos cerca, para poder saber qué es lo que está pasando contigo y sobre todo, poder entender estos temas que son para ti importantes, que podamos platicar aquí. También recuerda que estamos en Facebook, de nueva cuenta, como Sexo con Roberta, nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes ver todos los programas que te has perdido y por supuesto también, dejarnos tus comentarios y nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, es el lugar de espacio donde te leemos y por supuesto, estamos atentas a tus preguntas y comentarios. Y hablando precisamente de estos temas que consistentemente están preguntándonos respecto a cómo hacer una vida más placentera y cómo poder vivir el erotismo cada día más en plenitud y en poder lograr este vínculo con la pareja, es frecuente que una de las limitaciones que existen consistentemente, quizá hay más, se habla más acerca de que las mujeres lo viven, pero sabemos que no solo las mujeres, sino que también los hombres lo padecen, tiene que ver con qué pasa al momento de estar juntos, qué pasa con esta vergüenza, con algo que hemos aprendido desde muy chicos, de lo que tendrían que ser y de lo que no tendría que suceder, algo que consistentemente estamos viendo a través de los medios de comunicación, a través de nuestra sociedad en general, una exigencia consistente en las formas en las que los cuerpos tendrían que estar hechos, la manera en la que nos tendríamos que comportar, las medidas, dimensiones y proporciones que tendríamos que tener, pero no solamente hablo acerca de las mujeres, desde esta necesidad tremenda de que las tetas tengan que estar de un tamaño y una turgencia de las nalgas de algunas otras, sino también los hombres, esta profunda obligación de siempre sostener una buena erección y una calidad impecable del tiempo exacto de la eyaculación para que puedan ser responsables del orgasmo de la mujer y de repente cuando no podemos cumplir con todas estas expectativas que se nos da, la vergüenza empieza a ser algo que nos llega incluso a limitar y he tenido muchos pacientes en consulta que llegan después de 10, 9 años de no tener parejas, de haberse separado de una pareja y por la profunda vergüenza de volver a mostrar sus cuerpos, de volverse a relacionar, de que en algún momento llegaron a quedar mal o hacer el ridículo, entrecomillándolo, se deciden bloquear a una siguiente experiencia y es que no solamente sabemos que la vergüenza es una parte muy importante, en uno de los estudios que hemos revisado se investigaron las causas de por qué mil parejas, sus matrimonios no los habían consumado al paso del tiempo y en esta investigación 85% de las personas hablaron que justo muchas de las cosas que estaban sucediendo era causa de una educación sexual que no había sido permisiva, que no había sido incluyente y que les fomentaba mucha vergüenza. Sabemos también por supuesto que hay casos de vaginismo y algunos otros casos, pero hoy dedicaremos este programa a hablar acerca de la vergüenza, también por qué no, un poco de la culpa, del asco y de algunas otras cosas que se incluyen y que nos limitan nuestra experiencia en los encuentros eróticos. Cuando nosotros preguntamos en Facebook qué es lo que te da vergüenza, los hombres dicen prender la luz porque no estoy a gusto con mi cuerpo, cuando yo era morro y mi mamá me cachó, cuando no lo hago porque bueno termino haciendo nadita de nada, las mujeres dicen que bueno que dicen que le causó vergüenza no acordarse de su nombre, que cuando tenía prejuicios y tabú, la educación de que muchas mujeres precisamente por esto son anorgásmicas y que cuando llega a salir aire por la vagina. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a vivir la vergüenza, pero precisamente para hablar un poco más acerca de la vergüenza y cómo es que esto y nuestras experiencias pasadas incluso nuestra infancia nos puede llegar a afectar en la forma en la que elegimos pareja y cómo lo vivimos. Tengo el placer de poder volver a coincidir en este programa Sexo con Roberta con Aura Medina de Witt. Seguramente viste la entrevista tan amena que por supuesto disfruté muchísimo que tuvimos el jueves en Círculo Rosa y pues bueno me la he robado porque quiero decirte que está aquí en Tijuana porque viene a dar unos cursos de los cuales también vamos a hablar más adelante y te vamos a invitar, pero bueno para que venga también y nos platique de toda esta experiencia que ella tiene porque déjame decirte que su currículum es muy amplio. Ella es especialista en codependencia, autoestima y relaciones de pareja. Tiene formación en diferentes escuelas como Learning Love Institute, Path of Love, Ontología y Pulsation, Terapia de Arraigo Sexual, Diplomado en Hipnosis, Tantra y Meditaciones Activas de Ocho. Estudió Kichín de los Siete Lotos, es autora del libro Amor o Codependencia y lo que ellos dicen de ella y es colaboradora frecuente de Marta de Baile y ahora tenemos el placer de poder también recibirla aquí en Sexo con Roberta. Aura, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Roberta, encantada de estar aquí realmente como bien decías en nuestra plática pasada, fue muy amena, fue muy rico. Encontré sobre todo mucha similitud en la manera en que vemos las cosas ambas y me gustó mucho este complemento de nuestras ideas y de nuestras visiones y bueno, me encanta que me hayas invitado. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí Aura y bueno, hablando un poco acerca de, haciendo un breve recapitulación, los invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube para que veas todo el programa completo, pero deseamos acerca de cómo es que estas heridas que vamos teniendo en la infancia, determina nuestra vivencia en el presente y creo que uno de los principales enemigos, o yo pondría así como en un orden, ¿no? Es la culpa, la vergüenza, el asco. Estos son los perfectos enemigos de un momento erótico totalmente placentero. Sí. ¿Sabes qué pasa, Roberta? Cuando nosotros entramos en esta parte sexual, obviamente hay una intimidad muy fuerte, se abre un espacio de vulnerabilidad que normalmente no queremos abrir, que hemos escondido, que hemos guardado y que cuando nos enamoramos o cuando estamos directamente con la persona que nos gusta, con la que queremos tener este vínculo sexual, esta relación, sin que nosotros lo sepamos muchas veces, se empiezan a disparar todas estas heridas de la infancia y como bien dices tú, una de ellas, digamos que de las más fuertes, es la vergüenza que viene de la mano de la culpa. Y la vergüenza es esta sensación profunda de no ser adecuados. Es una sensación de lo que yo soy está mal. Podríamos decir que la vergüenza me lleva a pensar que lo que soy está mal y la culpa me lleva a pensar que lo que yo hago está mal. Y vienen de la manita ambas, ¿no? Y quiero puntualizar algo, es la vergüenza es aprendida, ¿no? De repente hay personas que dicen, no, lo que pasa es que como me pongo rojo esto tendría que ser natural. Hay una respuesta fisiológica natural, pero ante aquello lo que nosotros nos da o no nos da vergüenza es algo aprendido y creo que ahí existe la enorme potencialidad del cambio. Así es, la vergüenza viene de un condicionamiento de la infancia, viene de una forma de haber sido tratados, a lo mejor esa energía vital de un niño chiquito, de una niña chiquita, que brincan, que corren, que suben. Esa energía cuando empieza a despertarse a los cuatro o cinco años, que es la sexualidad infantil, que no es una sexualidad genital, sino es como más bien un descubrimiento de quién tú eres, de tu género, de tus genitales, un disfrute, un empezar a saber quién es este cuerpo que tengo, ¿no? Y que desgraciadamente en nuestra cultura y en muchas más se empieza a satanizar y desde el, déjate ahí y no te toques y eso está mal y es como todo una capa de algo muy negativo que se pone encima de esa energía vital que se va a ir convirtiendo en la energía bisexual. Entonces, obviamente, no es de sorprender que todos tengamos mucha vergüenza relacionada sobre todo con el cuerpo y con la sexualidad. Y es que en la manera en la que tú vas aprendiendo y la forma en que reaccionan los papás, y creo que aquí me gustaría detenernos un poquito, ¿no? ¿Cuántas veces los papás en verdad no saben qué hacer? O sea, es frecuente que me llamen y me digan, es que mi niño se está masturbando. Entonces, ahí empezar a puntualizar ciertas cosas, ¿no? Los niños lo hacen, ya lo decías tú, porque lo descubren y bueno, porque se siente rico. Entonces, si algo se siente rico, pues lo más natural es que le estés de él y dale, ¿no? Pero esta parte donde los padres responden castigando, donde responden poniendo cierto juicio fuerte, que los niños lo que interpretan es, si yo hago esto, tú me dejas de querer. Entonces, cuando están adultos, es difícil volcarse a la historia de liberarse, ¿no? De liberarse totalmente. Y es que yo de repente digo, a las mujeres nos enseñan toda la vida a mantener las piernitas cerradas, a sentarnos directamente, pero de adultas quieren que aprendamos a abrir las piernas y a soltarnos totalmente. Sí, es como, a ver, cómo es posible que de un día que tú sabes que la virginidad es lo más sagrado, porque así te lo enseñaron y que nadie te debe tocar porque eres una mujer decente y respetable, de pronto ya porque te casaste, al día siguiente tienes que botar todos esos condicionamientos y convertirte en la geisha. Es imposible, ¿no? A mí me llegan muchas mujeres, aunque la sexualidad no es en sí el único punto que manejo, es más la cuestión de la codependencia, pero está muy relacionada a tu energía vital, a tu energía sexual. Entonces, me llegan muchas mujeres que me dicen, es que no soporto el sexo con mi esposo. Me siento muy avergonzada, lo que tú decías al principio, no quiero que se prenda la luz, porque me siento avergonzada de mi cuerpo, de mi olor, del tamaño de mis senos, de que no tengo pompas, de que mis piernas están así, asá. Y los hombres lo mismo, porque los hombres tienen que desempeñarse, ¿no? Tienen que ser los grandes amantes y tienen que tener ciertas medidas también, ¿no? Tampoco está fácil para ellos, ¿no? Porque ponemos mucha presión en el área sexual. Y regresamos después de esta pausa comercial hablando más acerca de la vergüenza y cómo es que nos daña nuestros encuentros eróticos o no los limita. Ya volvemos. Y bueno, ya decíamos acerca de cómo es que la vergüenza sucede en las mujeres, que quizá es de lo que estamos más familiarizadas. Pero antes del corte, ahora también hablaba acerca de esta vergüenza de los hombres, porque no solamente es la manera en la que lucen, sino el desempeño que tienen y algo que me parece trascendental, un mal y lo entrecomillo. Desempeño en los hombres atenta directamente contra su identidad, ¿no? O sea, como esta parte donde pareciera que toda su identidad se reduce a estos centímetros, ¿no? En la entrepierna y entonces si no funciona correctamente, son menos hombres, esto les roba la atención en el trabajo, no se desempeñan igual, después tienen problemas también laborales, se va sumando esa historia. Y entonces algo que empezó con un simple idea de que alguien dijo que debiera de ser de una forma, no lo soy, me da vergüenza, al rato hago cosas, termino con culpa y bueno, la historia se va incrementando. Sí, y también vemos las mujeres que nos ha tocado vivirlo, ¿no? Leyendo todos estos artículos en revistas de cómo ser estas geishas maravillosas, estas supermujeres, cómo tener todo el tiempo, llegar a tu casa y tener una recámara llena de cosas bellas y estar tú siempre dispuesta. Eso no es humanamente posible, ¿no? Y luego nos sentimos todas avergonzadas porque no estamos a la altura de todas estas actrices de la televisión, de la película que siempre son sexys y que siempre se ven preciosas en la mañana. Y que despiertan maquilladas. Y que despiertan así con los pelos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente la sociedad no ayuda porque la cuestión sexual tiene que ver con tu energía y con tu flujo interno. Y a veces la pareja no se da cuenta, no sé, a lo mejor la mujer un día está más como en ese flujo más tierno y el hombre viene con toda esta parte salvaje. O viceversa. Y eso hace que los dos se, fíjense, se retraumaticen. Porque ella se siente mal de no poderle responder como él quisiera y él también se siente mal porque no puede, no está sensibilizándose a lo que ella necesita. Y entonces ese es un verdadero trabajo, poder entrar como en una plática honesta, poder hablar de lo que me da a mí miedo con mi pareja, que no es fácil. No es nada sencillo porque hemos tapado tantos años, por tanto tiempo, todas estas zonas de vergüenza y que de pronto tengo yo que exponerlas y decirte, ¿sabes qué? A mí me avergüenza mi cuerpo. Pero si no somos capaces de hablar así de una manera respetuosa y amorosa con nuestra pareja, pues algo no está funcionando bien. Porque esas son las fundaciones de una buena relación sexual. Esa parte de la confianza, ¿no? Y cuando lo dices, la verdad es que me imagino en ese lugar y creo que me da cierta tranquilidad pensar que puedo hablar de esta forma con mi pareja, pero ¿qué sucede en este otro tipo de situaciones donde incluso la pareja también te lo va confirmando, ¿no? Te lo va reafirmando, como esta parte, ¿no? Pues es que si estás gorda, si no aprietas, es que aquella sí ha de estar bien buena, ¿no? ¿Por qué no eres como ella? O sea, mi comadre tal cosa, ¿no? Mi compadre, ¿qué decir de los hombres cuando se juntan? Que todos lo inventan, ¿no? O sea, duplican el tiempo que duraron, duplican las parejas que tienen. Y entonces, hay estos elementos donde tu pareja, con quien te tendrías que sentir más en confianza, es con quien te da más vergüenza. Fíjate, hay un dicho en inglés que dice, shame goes shopping. Cuando tenemos mucha vergüenza inconsciente dentro de nosotros, lo que vamos a atraer es precisamente personas que nos avergüencen, que incrementen inclusive esa vergüenza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos avergonzadas, qué es lo que nos avergüenza, darnos cuenta que lo que tú decías al inicio es muy real, la vergüenza es un virus, fue una infección que de alguna manera nos implantaron. Nosotros no nacimos con esa vergüenza. Tenemos un pudor natural, pero eso es diferente. Esa vergüenza de sentirnos mal acerca de nuestro cuerpo, de nuestros genitales, de alguna parte de nosotros, no nacimos con ella, no las pusieron. Por eso le llamamos la infección, el virus. Entonces, lo que vamos a hacer mientras sea inconsciente, es que vamos a jalar toda esta gente que reafirme nuestra idea de estar avergonzados. Si no la trabajamos, si no nos metemos realmente a trabajar nuestra vergüenza y a empezar a ser más amorosas, más amorosos, más conscientes de todo eso, hasta que podamos cambiar ese patrón, como hablábamos el otro día precisamente de los patrones, que podamos atraer gente con la que sí podamos sentarnos y decir, ¿sabes qué? A mí me cuesta trabajo, por ejemplo, desnudarme en frente de ti, me cuesta trabajo que veas esta parte mía. Qué hermoso es poder llegar a esta parte, pero requiere mucho trabajo y requiere sobre todo mucha autoaceptación y mucho trabajo de aprender a amarnos. Solamente la aceptación puede transformar nuestras vidas. Y también una parte de, híjole, no sé, esta palabra de repente está utilizada de una manera que de repente incluso nos da un poco de renuencia, ¿no? Pero un poco de compasión también hacia nosotros. O sea, la parte de la aceptación y decir, bueno, es que esta soy, este es el cuerpo que hoy me tiene con vida. Y con sus, no sé, la nariz enorme, con sus estrías, con toda esta parte, pero amarte y tomarte la mano, porque muchas veces nos exponemos precisamente al abuso, a la humillación que va más allá, y entonces es, pues sí, me tengo que aguantar, ¿no? Fíjate, compasión en realidad nosotros la confundimos como lástima por mí. Exacto. Por eso no nos gusta usarla. Pero déjenme decirle algo, en muchas escuelas, entre el budismo, el Tao y todo, la compasión es una de las cualidades más altas del buscador. Solamente puede venir de un corazón muy amoroso. Y ser compasivo con uno mismo es aprender a aceptarlos y amarlos, no a tenerlos lástima, para nada. Es precisamente reconocer quién soy yo, reconocer mi grandeza, reconocer mi luz. Y desde ahí puedo ser, puedo ser un ser compasivo conmigo mismo. Y entonces sí, en el momento que tú desarrollas, fíjate, hay muchas técnicas y muchas escuelas que se dedican a, de hecho, a cultivar esta cualidad de la compasión. Y una vez que lo haces, si tú te tienes compasión, implica que te tienes amor. Y tú no te vas a permitir, ya más, que alguien venga a humillarte, porque tú ya te quieres y te respetas. Y en este quererte y en este respetarte, quiero que hablemos brevemente respecto a las otras conductas opuestas. O sea, hemos hablado más de cuando te privas de esto, cuando te limitas. Pero ¿qué hay de aquellas personas que justo desde esta misma situación y carencia lo que hacen es caer en conductas compulsivas sexuales? Y entonces van buscando acostarse con medio mundo consistentemente, porque es como si estuvieran esperando que algún día alguien les dijera que están bien. Claro que no lo tienen conscientemente, ellos están como en un rollo de es que ahorita es el momento padre y todo, pero de cualquier forma se están exponiendo. Y no solamente hablo de las infecciones de transmisión sexual, sino a su propia energía, a su propia alma. Totalmente. Mira, este es precisamente... Cuando hay una herida de la vergüenza, podemos tomar dos formas. Podemos reaccionar de dos formas. Una es colapsándonos, avergonzándonos y escondiéndonos. Y la otra es tratar de compensar ese miedo y esa vergüenza y lanzarme al mundo. Como si de verdad yo no tuviera ninguna vergüenza, ni tuviera ningún prejuicio. Como kamikazes, ¿no? Como kamikazes, ¿no? Como kamikazes, ¿no? Como kamikazes, ¿no? Como kamikazes, así les llamamos. Kamikazes, de hecho. Porque no estás respetando tus límites. No estás respetando realmente tu energía. Y vas y te acuestas con personas. Y vas y tienes sexo indiscriminado. Claro, porque piensas que esa es la forma de ser muy libre. Y lo que estás haciendo es lastimándote. Seas hombre o seas mujer. Claro, como de ser muy cool, como de probar que estás tan más allá de los traumas, ¿no? Sería una parte decirlo. Soy tan más allá, mira, o sea, a mí esto realmente no me es. Pero creo que no estamos hablando, y es en verdad, lo recalco, ¿no? No es como que estamos siendo juiciosas, decir la promiscuidad y todo. Desde dónde decides tener qué número de parejas y qué prácticas eróticas. Sí, porque si es una cuestión que va a hacerte sentir más vergüenza y al final vas a tratar de seguir compensando y escondiendo tu vergüenza, porque eso es lo que sucede. Vas y actúas de cierta forma, que luego te hace sentir más avergonzada. Tienes pensamientos que provocan esta vergüenza, conductas que provocan más vergüenza, y vuelves a caer en el mismo círculo. Y repites y repites patrones dañinos para ti. Y no es desde la moral, como bien dices. Es desde tu propia conciencia y cómo cuidarte a ti. Bueno, yo definitivamente creo que esto sería un caso para abordarlo y acercarnos a un proceso psicoterapéutico. Definitivamente creo que todos tenemos alguna parte que nos da vergüenza. Y sé que es difícil decirlo en un minuto ahora, pero si entonces la vergüenza la aprendimos y la vivimos y la estamos validando consistentemente desde fuera y sabemos que la respuesta es desde dentro, ¿cómo empiezo? Primero que nada, empezar a reconocer mi trauma de vergüenza. Darme cuenta qué me avergüenza. Y ser bien honesta, no solo tienes que decir a nadie. Este es un ejercicio para ti. Sentarte y decir, ok, ¿qué parte de mí me avergüenza? ¿Y qué estoy haciendo para tapar esa vergüenza? Y dejar de actuar, dejar de tener estas conductas, ya sea porque voy y me acuesto con 20 o porque me escondo. Simplemente date cuenta, este no es un trabajo que tenemos que cambiar, este es un trabajo de darnos cuenta. Ya lo decíamos la vez pasada y lo repito porque esto es bien importante. Es un trabajo de mucha conciencia, de quitarnos el juicio, porque cuando entra el juicio está el juez interior y lo que queremos es prender la luz de la conciencia. Y bueno, también para eso los vamos a invitar a un taller que ahora estará dando el próximo 18 y 19 de marzo aquí en la ciudad de Tijuana, también estará en Ensenada y en Rosarito. Daremos más información ahorita en cuanto regresemos después de este corte comercial. Quédate con más Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.